Lecciones de la Biblia a continuación Esta historia nos lleva mucho tiempo atrás al faraón del tiempo de Moisés Y es el endurecimiento del faraón Venía una plaga, venía otra, venía otra Y él decía quíteme la que los dejo ir Pero luego se ponía más duro Hasta que llegó la plaga número 10 y tuvo que dejar salir al pueblo ¿Quién es este faraón? Este faraón es Ramsés Ramsés es hermano de crianza de Moisés Cuando Moisés es llevado a la corte egipcia Helios se criaron juntos Así que Ramsés conoce al Jehová de los ejércitos Él sabe perfectamente a través de Moisés Mientras él estuvo en la corte egipcia Quién era el verdadero Dios y lo conocía muy bien Por eso sorprende mucho la declaración de Éxodo capítulo 5 versículo 2 Cuando este faraón dice ¿Y quién es Jehová? Yo no lo conozco para que deje ir su pueblo Es interesante como un mismo evento puede producir dos resultados diferentes Y dos reacciones diferentes en las personas Para este faraón, mientras Dios daba más evidencia de su poder Él más se endurecía Pero en Moisés es hasta evidencia de poder Él más amoldaba y ablandaba su corazón hacia otras personas Es el ejemplo que yo tengo Como cuando jugábamos con polvo Y le echábamos agua Y se hacía una masa como una arcilla moldeable Pero si sale el sol La vuelve dura Pero aunque salga el sol Si le sigo echando agua Esa masa se permite moldear Ese es un ejemplo de nosotros Lo que le pasó a faraón El sol que sale Pueden ser las pruebas Pueden ser las aflicciones O esos encuentros que yo tengo cara a cara con Dios En donde yo tengo que cambiar radicalmente Una creencia que me enseñaron en la iglesia Sin miedo Porque ahora la Biblia me está enseñando otras cosas Pero hay gente que se les muestran los textos bíblicos Se les enseñan Y más se endurecen en sus prejuicios Pero otros se dejan ablandar del Dios de la Biblia Y Dios en su corazón Miren que cuando la gente alcanza victorias Tiene estas mismas reacciones Alguien le fue muy bien Sacó muy buenas notas O los negocios anduvieron muy bien este año Y hay buen dinero Entonces celebremos Y unos celebran emborrachándose Esa es su manera de celebrarlo Otros dan gracias a Dios Dicen voy a sacar una buena ofrenda Voy a sacar mi diezmo Esta es una evidencia de que Dios me ama Y yo quiero rendirme más a Él Dios nos da bendiciones a todos Dios nos da pruebas a todos O vienen las pruebas De donde vengan El enemigo también pone pruebas Pero nuestra reacción frente a lo que viene Es todo un misterio Y es lo que Pablo está diciendo hoy Porque en su pueblo Todo lo que Dios dijo Unos se endurecieron Y rechazaron a Cristo Mientras otros Los gentiles De quienes no se esperaba una reacción Finalmente terminan aceptando a Jesús Como el Mesías Y siendo parte del pueblo Que iba a recibir la salvación ¿Qué le está pasando a su vida En estos momentos? ¿Cómo está reaccionando A las victorias que Dios le está dando? ¿Las está celebrando Con fiestas, francachelas Desorden y gasto de dinero? ¿O quizás le está dando un lugar a Dios En donde debería estar En nuestro corazón? Nos endurecemos O nos ablandamos Dependiendo de nuestra actitud Es tiempo de tomar la mano de Jesús Y decir Señor Hazme barro moldeable Haz de mí la obra de arte Que tú quieras hacer Porque en mis manos Yo lo que hago es destruir mi vida Pero si tú la tomas Estoy seguro Que podremos Hacer de mí Una nueva criatura Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones